El Departamento de Policía del Magdalena Medio a través de su vocero ha dado a conocer su pronunciamiento frente a los homicidios presentados en Puente Sogamoso de Puerto Wilches. Se presentó el homicidio de dos personas, una identificada como Sergio Acevedo de 20 años y otra persona de aproximadamente 25 años, la cual no se ha podido identificar, quienes fueron ultimados con arma de fuego por dos sujetos que sin mediar palabra cometen el hecho y huyen del lugar. Cabe mencionar que Sergio registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, estupefacientes, hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y homicidio. Según las autoridades, una de estas personas asesinadas tenía antecedentes judiciales. Los hechos estarían relacionados posiblemente con ajustes de cuenta. Una vez se conoce el caso, Policía Nacional hace presencia en el lugar, recolectando información para dar con los responsables de estos hechos. Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en la investigación. Comunicándose a la línea de emergencia 123 se garantizará absoluta reserva. Lo mencionado por el policía es que estos hechos estarían relacionados con ajustes de cuentas en el municipio y reitera el llamado a la ciudadanía de aportar información para que se pueda dar con el paradero de los responsables.